Bueno, pues vamos a empezar el vestido. Es un vestido diferente a los que hemos hecho hasta ahora, pero que de verdad va a quedar súper bonito. Vamos a empezar por la falda, que es lo más complicado, pero vamos a ir con un detallado a paso a paso y despacio, para que todos entendamos. Esto sería el cuerpo de la falda. Vamos a dejarlo un poquito al lado porque quiero centrarme en los volantes. Las medidas y los patrones los tendréis totalmente gratuitos y podréis solicitarlo en mi grupo de muñequería, taller de amparo, muñecas con estilo. Mirad, vamos a cortar tres volantes. Los haremos exactamente iguales. Y antes de empezar a hacer nada, lo primero y principal es coser los laterales de los mismos, cerrarlos. ¿Veis? Yo he hecho una tira entera y lo doblaremos a la mitad. Y aquí pasaremos en cada uno de los volantes una costura. Yo le voy a poner una puntilla. Si vosotras no queréis ponerle y queréis hacerle un dobladillo normal y corriente o poner una picunela, tenéis que darle dos centímetros más de ancho. ¿Vale? Eso es lo que mide la puntilla que yo le voy a colocar. Dos centímetros. Entonces, primero voy a coser esta parte a máquina, después le voy a hacer un dobladillo pequeñito como de medio centímetro y sobre él voy a colocar la puntilla por la parte de arriba. Así, de esta forma. Y cuando tenga hecho los tres volantes volveré. Es muy sencillo de hacer. Podéis también hacer el dobladillo y poner la puntilla por dentro si os gusta. Eso ya a vuestra decisión. A mí me gusta ponerla por arriba. Bueno, pues yo voy a coser todo esto y enseguida vuelvo. Pues ya tenemos los volantes cosidos y colocado la puntilla. Lo que he hecho ha sido coger la mitad del volante y le he puesto un frunce desde un lado a otro y después otro de un lado a otro. Esto lo he hecho con los tres volantes y en uno de ellos, que se me olvidó deciros que no había que coserlo del todo, yo lo he descosido. Dejaremos como unos dos dedos más o menos abiertos y empezaremos a fruncir desde la abertura. Porque este va abierto por la parte de atrás para que pueda entrar y salir el vestidito de nuestra pequeña Sofía, ya que es de quita y pon. Bueno, pues los volantes terminados, vamos ahora con el cuerpo de la falda. Mirad, estos son los patrones. Os dejaré marcados el número 1 y el número 2. El número 1 lo vamos a cortar una vez tal cual está y otra vez lo vamos a cortar doblando a la mitad y haciendo una parte y otra parte. Y dejando margen de costura, porque esta es la parte de atrás, la parte que va cruzada para hacer el vestido de quita y pon. Y después el número 2 lo cortaremos con margen de costura también dos veces. ¿Vale? No creo que se vea mucho este tejido, por eso no voy a hacer mucho hincapié en explicaros mucho más. Lo haremos así cortándolo con margen de costura. Preguntaréis por qué esta forma, os lo explico. Yo no voy a hacer una falda o un vestido con goma en la cintura. Lo voy a hacer que quede ajustado. Por eso necesito sacar la medida de la cadera, que sería esta, y la medida de la cintura. La cintura es más pequeñita y por eso tiene esa forma. Bien, pues ya una vez que tenemos todas estas piezas, vamos a montar la falda. Vamos a coger las dos partes rectas, los dos rectángulos, y vamos a poner derecho con derecho y vamos a coser los laterales. La parte de atrás, vamos a poner el derecho y vamos a colocar esta parte justo a un lado y esta justo a otro. Y vamos a coser los dos laterales también de arriba a abajo, con margen de costura incluido. Cuando lo tenga hecho, vuelvo con vosotras porque solamente empezaremos ya a colocar los volantes. Es muy sencillo. Si lo veis así, veréis la faldita. No tiene más misterio. Voy a coser y vuelvo. Bueno, cosido. Tenemos un lado y tenemos otro. En la parte del centro, la que habíamos cogido antes, coseremos como un par de dedos, un dedo y medio más o menos. Y el resto de la parte alta la dejaremos abierta, igual que hicimos con el volante. Vamos a quitar este de aquí y vamos a centrarnos en el de arriba. Vamos a colocar el primer volante. Vamos a recortar el exceso de costura. Y todos los hilillos. Mirad, lo vamos a poner del derecho porque el primer volante va colocado de esta forma. Vamos a cogernos el volante que teníamos abierto. Vamos a buscar el centro del delantero. Y le haremos una marca. Que vendrá aquí. Voy a poner un alfiler grande que lo veáis. Este será el centro de la parte de delante. Bien, ahora vamos a colocar este volante. El centro del mismo lo colocaremos por la marca que tenemos hecha. Que viene aquí. Y ahora nos vendremos para la parte de atrás, tirando de este hilo y doblando la costura donde nos pide. Aquí. Y vamos a unir uno con otro. De esta forma. Vamos a tirar del hilo y vamos a hacer coincidir una medida con la otra. Y una vez que tengamos la medida justa, vamos a anudar aquí. Repartimos el vuelo y colocamos este volante justo en su sitio. Y haremos igual con esta otra parte. Doblamos hacia adentro y colocamos el otro volante. Unimos. Y tiramos del hilo. Y hacemos coincidir la misma medida. Repartimos el vuelo y ya tendremos colocado el primer volante. Y ya tendremos colocado el primer volante. ¿Veis? De esta forma. Así. Queda de gracioso. Mirad que mono. Es una verdadera monada. La verdad es que va a quedar súper chulo. Bueno, pues yo voy a hacer este primer volante. Voy a pasar un pespunte por todo este contorno y enseguida vuelvo. Vamos a ir despacio y pasito a pasito. El siguiente volante se colocaría de otra forma. Por eso os digo, primero uno y después otro. Pues mirad, así nos queda el primer volante. Vamos a quitar todo el exceso de costura. Y vamos a ir limpiando este vestidito. Mirad, buenísima. La verdad es que me encanta. Mirad, os voy a enseñar este paso a paso con un poco de calma. Porque es el que quizás tenga un poco más lío. Vamos a coger el centro de la falda y le vamos a hacer una marca. Por la parte de atrás vamos a colocar nuestro volante. Y lo vamos a hacer poniendo derecho con derecho de la pieza que teníamos cortada. Aquí vamos ahora a buscar nuestra parte de la zona ajustada. Y para ello vamos a tirar de nuestro hilo. Del que tenemos para hacer el frunce. Vamos a buscar la medida que nos corresponda. Vamos a ayudarnos de unos alfileres. Solo para buscar la medida. Lo iremos poniendo por la marca que teníamos hecho con anterioridad. Y vamos a tirar de este hilo. Hasta ajustarlo a la medida que nos pida. Cuando ya tengamos la medida cogida, sujetaremos el hilo igual que hemos hecho con el primero. Lo sacamos por aquí y lo sujetamos en el alfiler. Ahora quitaremos este alfiler que habíamos puesto y con una aguja e hilo vamos a hilvanar. Vamos a ir poniendo nuestro velo lo más bonito posible y vamos a ir hilvanando. Y vamos a ir repartiendo este vuelo y haciendo coincidir las marcas. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida. Y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y una vez ya hecho este paso, vamos a colocarle la última pieza. ¿Veis? Nos va a quedar así, hacia abajo. Y este tiene que tapar la costura de la anterior. Ahora, tal y como lo tenemos de esta forma, vamos a hacer el siguiente paso. Es una tela que se deshilacha mucho, como podéis ver, es bastante mala en ese sentido. Vamos a coger la última pieza y también vamos a pasarle un hilvan por donde tenemos la forma marcada. Porque así llevamos un control de por donde tenemos que ir cosiendo. Se ve muy mal en esta tela y por eso tenemos que tener un poquito de cuidado. Vamos a dar por la parte del revés. Iremos dando una puntada pequeña y más grande por la del derecho. Así tendremos una referencia por donde tenemos que ir colocando. Cuando los tejidos se ven así tan mal, esto es un truqui que se aprende en las clases de corte y confección. También se llama pasar hilos flojos, que sería pasar uno sí, una puntada sí, una puntada no. Y dejarla un poquito más floja. De manera que luego se corta el hilo y se sabe por donde vamos. Con esto será suficiente. Ahora vamos a colocar el derecho de nuestro tejido con el derecho de este tejido o lo que es lo mismo encima del volante. Vamos a cogernos la parte de la costura de atrás, que es esta, y la vamos a colocar justo encima. Meteremos la falda por esta pieza y así nos va a resultar más fácil coserla. Vamos a coger el centro con el centro y una pieza con otra pieza. Voy a coger los otros alfileres que son más fuertes y así lo vamos a ir colocando. Veis, vamos sacando la costura y vamos metiendo la pieza. Y vamos dándole la forma que nos vaya pidiendo. Seguimos buscando la pieza que tenemos que coser y la vamos tejando tal cual. Después ya cortaremos todo el exceso de costura. Pero como este tejido se deshilece tanto, me quedo, me puede pasar que me quede sin tela. Veis, vamos amoldando una marca con otra marca. Y vamos dejando el vuelo bien bien asentado para que no nos quede luego ningún pliegue feo. Y de esta forma ya tendremos puesta esta pieza. Veis, cuando le demos la vuelta, todos los volantes caerán. Y nos quedarán de esta forma. Y tendremos esta pieza preparada para colocarle el último volante. Que lo colocaremos exactamente igual que los anteriores. Buscaremos el centro de la pieza. Que sería esta costura de atrás. Con esta costura, derecho con derecho. Daremos toda la vuelta. Lo rizaremos y lo dejaremos a la medida. Y pasaremos un pespunte. Y ya pasando este, tendremos la faldita terminada para ponérsela al vestido. Espero que este paso lo haya explicado. Yo lo haya explicado bien. Si tenéis dudas, dejadmelo en comentarios. No es tan difícil. Simplemente es, veis, ir colocando una pieza detrás de otra para ir formando esta cascada de volantes. ¿Lo veis? Este me faltaría rizarlo y me quedaría de esta forma. No es tan complicado, ya os digo. Pero a veces, si no tenéis mucha soltura con la costura, puede resultar un poco tedioso. Pero este paso, ya lo hemos hecho con anterioridad y simplemente repetir. Tiramos del hilo, ajustamos el tejido y cosemos a máquina, nada más. Y ya con este, con esta costura y esta otra que voy a hacer ahora, tendremos ya la faldita terminada. Voy a la máquina y vuelvo. Bien, pues ya tenemos la faldita. Mirad, qué cosa más mona. Es de verdad un dulce, una preciosidad. Me encanta. Ahora vamos a dejarla aquí a un ladito y vamos a hacer el cuerpo de este vestido. Es un patrón un poco extraño, pero os explico cómo va. Mirad, esta es la parte de la espalda, delantero, manga y espalda. La espalda va dividida en dos, dos trozos diferentes. Mirad, lo vamos a colocar de esta forma. Veis, esta es la parte del delantero, esta es la parte de la espalda, espalda y mangas. Lo vamos a colocar en un tejido, yo he elegido este tipo vaquero, que es un tejido de algodón que simula el vaquero, pero es muchísimo más delgado, es súper finito. Y ahora lo marcaremos en nuestra tela, en nuestro tejido y yo aquí le voy a dar, porque creo que lo hice un poquito más pequeño y lo voy a hacer más cortito de la manga. Voy a quitarle aquí un trozo. Creo que se notará mejor con el patrón encima, que así dibujado, porque no se ve absolutamente nada. Bueno, pues una vez que lo tenemos así, vamos a colocar el derecho con un trocito de tejido también por la parte del derecho para hacerle una especie de forro. Pondremos derecho con derecho y vamos a coser estas dos piezas. Y lo vamos a hacer desde la parte de aquí del lateral, lo voy a poner esto que lo vais a ver mejor. Desde este lateral daremos toda la vuelta por la parte del cuello y terminaremos en este lateral de aquí, solamente la parte de arriba. Cuando lo tenga cosido vuelvo, ya veréis que es más fácil de lo que realmente parece. Pues cosido, vamos a recortar el exceso de costura. Si no tenéis este tipo de tijera, por la zona redondeada, tenéis que darle piquetes. Y aquí, donde está la unión entre la espalda y el delantero, te daremos un piquete también, un piquete extra. Voy a recortar todo este margen de costura y ahora vamos a darle la vuelta. Nos vamos a ayudar de una brocheta o algo que tenga un poquito de punta para sacar bien las esquinas. Yo tengo esta brocheta que le hice punta y después le pasé una lima y con ella le doy la vuelta perfecta y no me rompe el tejido. Y le daremos también aquí. Y así de esta forma nos queda. Así. Es un poco raro, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a cogernos la manga y en la parte de aquí del exterior le vamos a colocar una puntilla igual que lleva la falrita. Y se la vamos a colocar igual. Daremos un doblez hacia adentro, pasaremos un pespunte y sobre él le colocaremos la puntilla. Puedes utilizar cualquier tejido de algodón, cualquier tejido que os guste. Ahora voy a coger un trocito de esta puntilla y se la voy a colocar de esta forma. Así. Justo por encima del tejido. Voy a coserlo y enseguida vuelvo. Pues listo, ya está cosido. La parte del cuerpo es mucho más sencilla que la parte de la faldita pero de verdad animaros a hacer este vestido porque queda súper bonito. Bueno, pues ya que lo tenemos de esta forma solamente nos quedará unir los costados. Mirad, vamos a coger la parte de la manga, la vamos a doblar de esta forma y vamos a unir el costado con la manga. Esta parte de atrás ya quedará luego cogida a la parte de atrás de la espalda. Ya os digo que es un poco, parece más complicado de lo que es pero sí que es un poco enrevesado a la hora de explicarlos. Pero si seguís estos pasos lo vais a hacer en un momento. Voy a coser la manga y este costado y vuelvo. Bueno, pues cosido. Ya veis es que es súper rápido. Vamos a quitar todos los hilillos y vamos también a quitar el exceso de costura. Aquí en la zona donde hace el redondito le daremos un par de piquetes y ya prácticamente tendremos el cuerpo preparado para pegárselo a la falda. ¿Veis? Queda súper súper bonito. Aquí en esta zona donde tenemos la manguita voy a cortar justo por donde está, digamos, lo que sería la sisa, ¿vale? Y ahora ya sí voy a cogerlo con alfileres para verlo un poquito mejor. Vamos a darle bien la formita que tiene que es una preciosidad. Y así nos queda el cuerpo. Mirad qué cosa más bonita. ¿Veis? Esta es la forma que tiene. Un poco rara, ¿eh? Pero queda súper bueno. Bueno, pues ahora ya vamos a prepararlo para colocárselo al cuerpo de esta muñequita. Vamos a doblar, que es que de verdad que no se ve. Vamos a doblar hacia adentro porque lo vamos a poner, como siempre, con pestaña y doblaremos hacia adentro e iremos buscando si encontramos la zona donde está marcada ¿Veis? Así Voy a coger primero esta parte porque ya os digo que no se ve nada en este tejido a ver si consigo doblamos y seguimos la línea de esta otra parte y ahora doblamos hacia adentro iremos dejando la marca y lo iremos asentando y haremos igual con este trocito de aquí ¿Veis? Es que no se ve absolutamente nada Bueno, voy a ver si lo coloco de esta forma así ¿Veis? Lo dejamos metidito hacia adentro y ahora se lo vamos a colocar a la falda la parte del delantero que es esta de aquí vamos a hacerle una marca vamos a ponerlo aquí y me voy a ayudar de este lado de aquí esta sería la mitad del delantero que es la que tenemos que colocar en la parte de delante de la falda y la parte de delante es esta la mitad y ahora simplemente nos queda poner esta parte sobre esta y hacer coincidir los alfileres lo pondremos un poquito más abajo de donde tenemos hecho el pespunte para que no se nos vea y ahora aquí lo vamos a colocar voy a ir quitando alfileres que no me pinche esta parte de atrás la vamos a poner aquí al centro en la parte de la costura haremos coincidir una con otra y lo pondremos así y esta otra parte igual que no se vea así y y y y y y y y y esta otra parte tenemos que llevarla también hasta el final igual hacemos coincidir una marca con otra y iremos colocando así de esta forma una vez que ya tengamos cogida la parte de fuera digamos vendremos a la parte de dentro y también lo vamos a colocar de forma que nos asienten todas las costuras vamos a hacer coincidir una marca con la otra y vamos a coser todo el tejido a la vez por el derecho y por el revés y así nos quedará completamente las costuras embutidas y esta parte haremos igual bajaremos la costura del interior hasta unirla con la del exterior y de una sola pasada tendremos cosido este vestido por el derecho y por el revés pero sin que se nos vea ninguna costura tenemos que hacerlo de forma que nos asiente todo que no nosivia en queden arrugas ni nada y bueno pues ya una vez así voy a ir a la máquina y voy a pasar un pespunte por toda la cintura y prácticamente estará terminado no es ya os digo no es nada complicado es un poquito diferente a los que hemos hecho hasta ahora pero de verdad que a mí me encanta este modelo y este estilo si os gusta este tipo de vestiditos que son diferentes a los que normalmente solemos hacer dejándolo en comentarios y empezamos a diseñar modelitos distintos y chulos como éste voy a coserlo y vuelvo bueno pues mirad mirad aquí tenemos el vestido fijaos qué cosa más bonita de verdad que me ha encantado diseñarlo es súper súper bonito dulce coqueto elegante y muy femenino me ha encantado voy a ponerle unos detalles mirad voy a coger un trocito de esta cinta de esta puntilla y se la voy a poner a mano aquí lo voy a hacer con una puntada pero solamente cogiendo la parte de delante del vestido no la parte de atrás y lo voy a hacer con una puntada grande y dejándole un pequeño vivo en la parte de arriba como a dos o tres milímetros para que le dé ese ese contraste iremos cogiendo un poquito de la parte de arriba del tejido sin coger la parte de atrás para que la puntada no se vea veis así yo voy a hacer toda esta parte y ahora ya os enseñaré el resultado final porque es muy muy sencillo solo tenemos que coger pequeñas puntadas se puede coser a máquina pero no quiero que se vea está apuntada por la parte del interior ya sabéis que los detalles me gustan mucho y este es un detalle que no se verá por dentro ningún tipo de puntada veis queda perfecto bueno pues yo voy a hacer esto y ahora ya os enseño cómo queda también le voy a poner un pequeño detalle en la cintura y lo voy a coser exactamente igual os enseño este tipo de guipur es una tira de guipur que podemos cortar a la medida que mejor nos venga pero no se deshace esta tira tan bonita como le he puesto los botines en rojo y el coser aquí en la cintura veis como si fuese un fajín y le va a dar un poco de color y un poco de alegría voy a colocarle esta puntilla o este encaje o este detalle en la cintura y voy a coserle la parte de arriba de esta puntilla y enseguida ya os presento el trabajo final bueno muñequeras pues mirad así nos ha quedado este precioso vestido no me digáis que no es bonito a mí me encanta es muy muy original vamos a ponérselo a nuestra pequeña también os comento que le he puesto ya estos velcros adhesivos que sabéis que me gustan un montón que compro en los bazares y que tienen mucha mucha fuerza ya los he enseñado en diferentes ocasiones pero bueno no está de más volverlo a enseñar son baratitos y quedan súper monos ahora vamos a ponerle el vestidito a nuestra pequeña tiene que entrar muy ajustado porque la medida de la cadera es la que le he sacado tiene un cuerpecito muy muy estilizado y bueno pues al tener este cuerpecillo necesitamos menos medida en la cintura y más medida en la cadera se lo colocamos que le quede simpático y gracioso y se lo vamos a anudar o a abrochar vamos a ponerle aquí cada pieza en su sitio y lo traemos al suyo veis le queda vamos como un guante vamos a bajarle bien toda la puntilla que la luzca bien bonita y ahora vamos a ponerle unos detalles finales mirad qué cosa más mona a mí me encanta es súper bonita estoy estoy enamorada de este vestido bueno mira yo he cogido unos alfileres y en esta ocasión en rojo y le voy a poner a modo de pendiente si esta muñequita es para una nena no se los pongáis tenemos que evitar todo el daño que puedan hacerse también le podéis poner unas bolitas o bien pegadas con silicona o con pegamento que también le queda bien chula y ahora con estas perlas que son súper monas también la compré en los bazares cuesta 1,25 le voy a hacer una pulsera para vestirle un poquito más de ese brazo y voy a coger esta que tiene rojos tienen un buen adhesivo y quedan bastante chulas podemos cortar a la medida que nos interese y así de bonita la luz y bueno pues este es el resultado final que os parece a que es una preciosidad a mí me encanta bueno pues hasta aquí el proyecto de hoy hemos hecho un vestido diferente también de quita y pon y a mí de verdad que me gusta un montón este estilo de ropitas y como le queda la muñeca también hemos hecho unos zapatitos que también os dejaré todos los patrones necesito los los enlaces para que podáis hacerlo tiene una braquita y un lacito en el pelo y poco más es que no necesita nada más para lucir tan bonita hasta aquí el proyecto de hoy espero que os guste espero que hagamos muchas sofías y sobre todo espero que disfrutéis tanto como yo haciendo a esta pequeña si queréis hacerla ya sabéis buscadme en redes sociales como el taller de amparo y también mi nuevo grupo de muñequería taller de amparo muñecas con estilo y para estilo Sofía nos vemos en el siguiente tuto un beso chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!